Navidad de las trabas Adriana, apresurada, intentaba terminar de maquillarse con un espejito que colgaba de la columna del patio del hotel, comprado en las baratijas del once, cuando escuchó el grito de la tránsito de la Cruz Pereira. Marica, ¿qué hacemos esta noche? ¿Esta noche qué? Vamos a trabajar. Pero Marica, es Navidad. Adriana se miró por un instante en el espejo. ¿Navidad? ¿Cómo es la Navidad de las trabas? Mientras la gente corre presurosa, llevando sus carritos de supermercado para atiborrarse de comida, Adriana sigue maquillándose, llenando de luces de colores sustacos de acrílico, colgándose todas las guirnaldas posibles, agarrando la cartera más grande con luces de neón, llena de campanitas, llena de estrellas, para ir a pararse en la misma esquina que por esa noche se verá más iluminada que el propio árbol del Rockefeller Center, símbolo del capitalismo navideño, esperando la llegada del niño dios Coya que tuvo que dejar en alguna montaña de su norte natal. Aunque sea por un instante, la haga sentir la más afortunada de todas. Aunque sea por un instante, no será la antígona de las travestis que recorre hoteles, comisarías, burdeles, con todas sus muertas. Esa noche, no dolerán las siliconas de pobre que tuvo que inyectarse. Solo por ese instante, no dolerán los golpes, los suyos calabozos, las burlas, los insultos, los desprecios. Aunque sea por un instante, no será perseguida por los mercaderes de la trata y el SIDA. Aunque sea por ese instante, desaparecerán los códigos contravencionales y la falta que criminaliza su existencia. Aunque sea por ese instante, no tendrá que esforzarse por recordar el rostro de su madre, de su padre, que la echaron cuando apenas tenía 13 años. Aunque sea por ese instante, no habrá teje, tegetuni, clos, babado, cuchu. No vendrá la ciriliqui, la policía. Aunque sea por ese instante, no habrá tetras baratos que calienten el cuerpo para soportar la jornada prostigularia. Aunque sea por ese instante, el mundo enmudecerá y no habrá insultos de traba, travesaño, trabuco, hombre vestido de mujer, mascarita acidótica, simulacro, colita, parecida, transformo. Aunque sea por ese instante, verá pasar un coro de niños y niñas trabas bailando el villancico de la buena nueva que anuncia que ha nacido un niño que se llama Belén. Feliz Navidad para todos y todas. Laura Berkins, fundadora de la Asociación de Lucha de la Identidad Travesti Transsexual ALIT.